Así es, muchísimas gracias. Nuevamente, ya han llegado los empleados de Ondutel hasta la Secretaría de Finanzas y han cerrado las periferias del lugar. Don Ecar Morales, a esta hora del día, se dirige a cada uno de los empleados. Don Ecar, cerrados todos los puntos de acceso, no se irán hasta que responda el Ministro de Finanzas. Todos todos los puntos de acceso de este edificio, por irrespetuosos que son estas autoridades, fueron convocados por el Ministro de Trabajo a una reunión de emergencia. Porque esto es emergencia. El trabajador de Ondutel ya no tiene que comer, ya no tiene cómo trasladarse a su trabajo y a ellos les ha importado un comino. Y eso no es posible. Es por eso que estamos acá presentes, exigiendo el pago del décimo cuarto mes, exigiendo el mes de noviembre, exigiendo el pago del aguinaldo, exigiendo también el mes de diciembre. Entonces nosotros tenemos familia, tenemos casa, algunos están comprando casa a puros huevos, como decimos el pueblo, y no es posible que hemos quedado mal. Algunos se nos han sacado a nuestros hijos de las escuelas porque queremos que nuestros hijos salgan más adelante. Pero ustedes, administradores de esta empresa, administradores del gobierno, nos han quedado mal a nosotros. Es importante destacar cuánto fue lo que se le ordenó al titular ya de finanzas poder desembolsar para ustedes. No han dicho absolutamente nada. No se han acercado a los trabajadores. El sindicato de trabajadores de esta empresa ha hecho la gestión para que solucionemos esta situación de la mejor manera. Pero no nos han escuchado. Pareciera que no les importa que habemos más de 2.300 familias y multiplicadas por cuatro en cada hogar somos más de 10.000 familias que realmente estamos padeciendo una situación crítica. Muchísimas gracias, don Écar Morales, que en reiteradas ocasiones nos ha dicho la insistencia con las autoridades y el gerente, el titular de Ondutel, el señor Maldonado. No les han resuelto y ya les hicieron, han recorrido los bulevares desde el sector del bulevar Centroamérica hasta aquí al centro de Tegucigalpa. No se van a ir hasta que haya respuesta de parte de las autoridades de Cefín y cerradas los tres puntos de acceso a la entidad hasta que haya respuesta porque dicen no pueden estar en esta situación. Gracias. 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 Gracias.